Ya no se llama auditoría, se llama lavandería, no me importa que escuchen la verdad. Es mejor analisis de los agradecimientos por su piso social. Bocale, palo. No sé qué. No te da igual. Póngales lentes a su celular, señorita, no me vamos a empezar como yo. A todos los arrozados, a ti y a mí, a todos. A ver, si te prendes y me voy a cantar. A ver, cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Gracias a todos ustedes por estar este lunes 29 de julio del 2024 en Sintonía de Radio y Televisión de Hidalgo. Estamos transmitiendo desde Pachuca para toda la entidad. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy su amigo Andrés Torres. Me acompaña Yasmin Islas. Muchas gracias. Buenos días, Andrés. Estoy muy contenta, igualmente, de estar con todas y todos ustedes en este inicio de semana tan soleado. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Sus compañeras, Rocío, de la tele. También está Melguero Aldo, también con la cámara. Saúl Ortiz en los controles de radio. Saludando a todo el equipo. Muy, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Les repito, 29 de julio. Me parece ser que ya llega la quincena. A ver cómo nos tratan los últimos, las últimas horas de este último séptimo mes del año. Saludo también con muchísimo gusto a mi compañera Romy Nosorlo. Querida Romy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, mi estimada audiencia. Muy, muy buenos días. Excelente. Inicia a ser. Ya lo sabe usted. Puede vernos a través del 12.1 de Televisión en el Canal del Pueblo. Seguirnos en la Huasteca FM en el 92.7 de FM, si usted se encuentra en aquella bellísima región. O en amplitud modulada, también en la Huasteca, en el 10.10 de AM, el Vocero Huasteco. En Radio Mezquital, La Voz del Pueblo de Ñañú, usted puede seguirnos en el 96.5 de FM. Tenemos todas las redes sociales y, por supuesto, la plataforma de las vocales, donde usted va a leer, va a ver y va a escuchar lo más importante en información política y social. Lo último que acontece en el estado de Hidalgo, www.vocalesonline.com.mx. Así que esas son nuestras direcciones de correos, de plataformas y de redes sociales. Y, por supuesto, también estamos en la tele y en el radio. Qué gusto saludar a mis compañeras. Antes que entrar en materia y hablar del clima y hablar del tráfico, precisamente, nos están notificando que a la altura de Zapotlán, en la carretera México-Pachuca, al parecer, está preparando un bloqueo por parte de vecinos y gente del transporte público que pertenecen a la comunidad de San Pedro Guaquilpan, municipio de Zapotlán. Hay una protesta ahí, hay una amenaza desde hace varios días para cerrar la carretera. El dron de Aldrón ya huele en la zona, en unos momentos más nos va a dar los pormenores respecto a este asunto. Pero, mientras tanto, si usted va en dirección a la Ciudad de México, si usted va saliendo de Pachuca, yo le recomiendo primero que modere su velocidad, que no exceda los límites de velocidad, que transite con precaución, porque es probable que encuentre tránsito lento en este punto. A la salida de Pachuca, pues la primera comunidad de Zapotlán en relación a Pachuca es San Pedro Guaquilpan, ¿no? San Pedro Guaquilpan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ahorita le vamos a dar los pormenores. Jazz, Ro, ¿cómo estamos con el clima amaneció soleado después de un fin de semana pasado por agua, no? Así es, sí tuvimos un fin de semana un poquito lluvioso, sobre todo en la zona del Valle de Tulancingo. Digo, aquí en la capital también lo sentimos, lo resentimos, sin embargo, bueno, pues las anegaciones no se hicieron esperar, incluso pudimos ver en las redes de las vocales radio, pues diferentes imágenes, justamente con este tema de las calles, pues en diferentes zonas inundadas. Bueno, como les decía, en Tulancingo también la situación estuvo complicada, una persona perdió la vida justamente por... Saugó en el río. Saugó en el río Tulancingo, entonces, bueno, pues ya. ¿Es el río Rosaslo o cómo se llama? Sí, es el que baja. ¿Es el que baja? Es el que baja. Bueno, en los afluentes de Tulancingo, una persona desafortunadamente cayó a la corriente, muchísima agua, más que lluvia, muchísimas descargas. En el río Rosas, en el río Tulancingo, y desafortunadamente, bueno, pues no fue posible rescatarlo. Lo encontraron hasta el día siguiente, ¿no? Hasta el día siguiente, al parecer era un joven de 20 años que sin querer tropezó, no estaba acompañado de nadie, y bueno, pues perdió la vida. Y fue a la altura de la comercial mexicana, me parece, ya llegando casi a Jardines del Sur, y fue encontrado hasta la unidad deportiva. Sí, terrible. Lamentable, lamentable accidente, y bueno, pues es consecuencia justamente de las condiciones climatológicas que estamos viviendo. Muy bien, y una tremenda tromba que azotó, lo mismo el Valle del Mesquital, viernes, el sábado aquí en Pachuca, de verdad desbordados, por ejemplo, en la zona sur de Pachuca, ya lo que es lo que es esta parte de Tulipanes, el Sedoria, Tuzos, el Mineral de la Reforma, Tulipanes también en Mineral de la Reforma, y digamos, hacia la salud de Ciudad Sahagún, de verdad el tema de la lluvia terrible, desbordados los canales, muchas afectaciones, afectación también a algunos negocios, casas, la lluvia estuvo fuerte. Es muy intensa, este fin de semana estuvimos ahí con gran cantidad de agua, hay muchísimas colones, como lo sabemos aquí en Pachuca, se inundan, no puede llevar un poquito porque empiezan las coladeras, en vez de que ayuden a que el agua fluya, parece que sale de las coladeras, y bueno, generalmente las colones del sur se ven mucho, muy afectadas, ¿no? Entonces fue el caso, este sábado que estuvo lloviendo aproximadamente como hora y media, dos horas, se nos hizo mucho tiempo por la cantidad de agua que estuvo cayendo. Muy bien, ahorita vamos a ir a detalle con Aldo Falcón, Aldo Falcón, que usted lo sabe, lo conoce muy bien, trae todo el tema de las inundaciones, la lluvia es un accidente también en el Tuzobús el fin de semana, por falta de precaución, hay un conductor que no sabe para qué sirven los espejos retrovisores, este, totalmente parado, ¿no? Se invadió el carril del Tuzobús sin darse cuenta que venía el Tuzobús, ¿no? Y lo, vaya, este accidente, es que uno no se explica de verdad, bueno, pero bueno, ahorita, ahorita vamos a platicar de todo ello, mientras tanto, hay por supuesto otro temblor, ¿no? Ya, todos temblores que se están, pero ¿qué le parece si entramos en la información política y social? Porque, bueno, pues este lunes tenemos muchos, muchos asuntos a tratar, el Tribunal Estatal Electoral, y por supuesto antes el Instituto Estatal Electoral, coincidieron en que en el municipio de El Osochitlán, acá en el estado de Hidalgo, bueno, pues después de revisar los procesos, los documentos y las pruebas de impugnación, determinaron anular, anular el resultado de la elección municipal del pasado 2 de junio. Las autoridades electorales de nuestra entidad encontraron elementos de prueba que consideraron suficientes para anular este proceso, que ahora, bueno, pues según los enterados habrá que esperar a ver cómo se terminan, pues, toda la revisión, no solamente de este caso, porque recordar que, pues, el partido, en este caso, el partido del trabajo que había resultado ganador de la elección, tiene todo su derecho para ir a la siguiente instancia, la instancia federal, y pedir la revisión del caso, bueno, pues, hasta agotar el procedimiento y posteriormente cerrar todas las, pues, impugnaciones que se están revisando, tanto en los tribunales estatales como eventualmente en los federales. Bueno, dice la autoridad del Instituto de Estado Electoral, pues, hasta entonces sabremos cuántos municipios estarán en condiciones de repetir la elección, y ahí se podrá hablar de flechas y, sobre todo, de presupuestos, que es un asunto que parece que les está preocupando mucho, ¿no?, porque dicen, pues, no tenemos ni un centavo para repetir elecciones, pero, bueno, pues, hay que esperar a ver cuántos municipios están en esta condición. Bueno, esta situación de la, pues, resolución que envía el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral para anular el proceso en Los Ochilidán se basa en cinco principios, dice el primero, la fórmula de juicio ciudadano del Tribunal Estatal, a veces que mi celular no abre, aquí estaba, sí, Tribunal Estatal Electoral, y, bueno, dice, en el juicio de inconformidad, número tal, al diverso por este, el número de serie, pues, el número de expediente, gracias a toda la gente que me está escribiendo, es que me entran los mensajes a mi celular y estoy tratando de leer, chin, se mete el mensaje y entra el mensaje, ¿no?, perdónenme ustedes. Segundo, se declara la nulidad de elección del ayuntamiento en el municipio de Los Ochilidán, Hidalgo, en consecuencia, se dejan los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la expedición, la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por el Partido del Trabajo. Tercero, se vincula al Instituto Estatal Electoral para los efectos precisados en el artículo 385, último párrafo del Código Electoral del Estado Hidalgo. Cuarto, dese vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado Hidalgo por los efectos legales correspondientes. Y quinto, se vincula al Congreso del Estado para los efectos precisados en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Hidalgo y 34 y 34 bis de la Ley Orgánica Municipal de nuestro Estado. Bueno, ¿a qué se refiere el Tribunal Estatal Electoral con esto? Dice, da vista a la Fiscalía porque entre los elementos que presentaron los partidos que empujaron la elección, hay varias fotografías, videos y testimonios sobre la colocación de mantas en varias casillas, mantas con mensajes amenazantes para que esto inhibiera la votación. Y bueno, pues entonces, estos asuntos de acuerdo al Tribunal Estatal Electoral son elementos suficientes para declarar nula la elección. entre otros asuntos sucedidos con temas de violencia. Por eso se da vista tanto a la Fiscalía de Delitos Electorales como a la autoridad para que revise e investigue sobre la identidad de los presuntos responsables, los autores de estas amenazas. Eso por un lado. En el quinto párrafo o en el quinto numeral de esta resolución pide la vista al Congreso del Estado, argumentando lo que contempla nuestra Constitución en caso de que se anule el resultado de una elección, como está sucediendo en este momento en el Oso Chitlán, y convoque a nuevas elecciones. Este es un asunto que debe de pasar por el Congreso del Estado porque el próximo 5 de septiembre tendrá que ser nombrado un Consejo Administrador, un Consejo Municipal, para que pueda el municipio trabajar, no se quede sin servicios, no se quede sin seguridad principalmente, y todo lo que tiene que ver con el trabajo del Ayuntamiento, y posteriormente se haga una elección local, una elección municipal, y ahí sí se definan quiénes serán sus próximas autoridades. Así que es vista al Congreso, pero bueno, pues vamos a ver cuántos municipios más quedan en esta condición. Ahora, lo que viene, Ro, es el Partido del Trabajo tiene todavía la posibilidad de impugnar ante la Sala Superior en el Tribunal Federal del Poder Judicial, y todavía una más, ¿no?, ante la máxima Sala del Poder Judicial. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué argumentan los afectados, que son la gente del Partido del Trabajo, ¿no? Así es, Andrés, todavía esta no es la última instancia, digamos que este es el primer paso, todavía esta lucha, digamos, quedó empezando, entonces todavía quedan dos instancias, y de ahí los tiempos, ¿no?, lo que se va al Congreso, lo que se va a las salas, las resoluciones, y de ahí, bueno, pues determinar una fecha específica para hacer nuevamente la elección, que dicho sea de paso con todo lo que conlleva, ¿no?, los gastos, los tiempos, el personal, etcétera, etcétera, y, bueno, pues de ahí también, bien lo decías, y es un punto muy importante que tenemos que poner en la mesa, y dejarlo ahí, y tenerlo observado, qué es lo que pasa en los demás municipios, porque hay que recordar que todavía falta... Hay muchas impugnaciones, entonces, muchas impugnaciones, entonces, habrá que ver qué otros municipios son en los que se va a tener que repetir la elección, como lo es en los Uyitlán. En una de esas nos vamos nada más con un municipio, y 83 toman posesión el 5 de septiembre de manera normal, o habrá que esperar qué otros municipios son los que van a entrar también en este rubro, y con base en eso ya se hace, y se pudiese determinar la fecha de una nueva elección. Ojo, aquí es muy importante lo que está diciendo la autoridad electoral. Tenemos, eventualmente, pues ya una resolución para el Uyitlán, puede haber más municipios, o, ojo, puede el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echar atrás la resolución de los tribunales estatales. Así que, no solamente podemos ver el escenario de una elección extraordinaria, sino podemos también contemplar el escenario de dejar sin efecto el resolutivo que les acabo de leer. Entonces, este es el escenario para los Uyitlán. Es una situación interesante, porque en esta circunstancia de elecciones que tuvieron escenarios violentos, de amenazas, incluso de enfrentamientos, hay otros. Estoy hablando, por ejemplo, de San Felipe Orizatlán, estoy hablando de otros donde están involucrados elementos que pudieran ser causales suficientes, si se compruebe, se entregan las pruebas correspondientes, para que se determine una nulidad y, eventualmente, repetir el proceso, repetir la elección. Así que, vamos con calma, vamos a esperar eso. En cuanto a los otros resolutivos que el fin de semana también dio a conocer la autoridad, en el caso de la autoridad estatal, no hay, ahora sí que delito que perseguir en torno a los 18 distritos locales, quiero decir, diputados locales. Ahí no hay, ya está resuelto, se confirmaron ya los resultados. A nivel federal, no sé, tengo conocimiento de que haya alguna impugnación que haya progresado o que haya prosperado. Entonces, bueno, pues hasta ahí vamos en este momento. Vamos a ir al corte porque ya me está marcando Saúl el corte. Por cierto, el informe del gobernador Julio Mechaca se va a realizar el día 6. Va a ser el día 6. 6. Checar el calendario. ¿No? Desde que va a ser en el recinto de la feria, eso ya se lo hemos dicho, que se invirtieron en algo así como 22 millones para remover la feria y solo 14 para lo que corresponde al informe, eso también ya se lo había dicho. Así que bueno, ahorita regresando, platicamos y confirmamos si está o no bloqueada la carretera México-Pachuca ahí a la altura de San Pedro. Volvemos a las vocales. ¿Y se viene el tema de la distribución de las comunidades? ¿Se mueve? ¿Se movió ya? ¿Ya se movió? Ya se movió. Ya se movió. Ya se movió. Por eso era tentativo. Ya se movió. Porque si se mueve una... Bueno, quién sé cuántos votos le bajen a los ocho años. Pero, este... Otro asunto que tienen, ahí sí, por ejemplo, es bueno decirlo ya. Si tú pides una elección extraordinaria, los partidos tienen que repetir su proceso de selección de candidatos. Pueden hacerlo, pueden cambiar. Pueden hacerlo o pueden seguir al mismo candidato, o sea, dependiendo con el Pará de México. Pero, por ejemplo, en San Pedro y San Cero estaría interesante porque el presidente electo está a punto de ser inhabilitado. Ya está inhabilitado. Ya está inhabilitado. Es que no hay todo, pero inhabilitado como servidor público está inhabilitado. Él y su esposa. La impugnación es porque el Partido del Trabajo lo postuló a pesar de estar inhabilitado. O por lo menos en el proceso. Estaba en el proceso, pero... Estaba en el proceso, pero finalmente pues sí se dictaminó. Una de dos. No sabía. No. ¡Cállate! Y la mejor no, pues se sabía que él era la persona que le garantizaba el triunfo, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Es un ayuntamiento donde ellos, como el PT. Ahí hay un argumento, ¿no? Claro. Ahí hay una perspectiva, simplemente desde ahí. Entonces... ¿En qué distrito federal distrito federal está en la gestión? que causa el comezón y se rompe en la cárcel ayuda de inmediato a comunidades que siguen las recomendaciones de los médicos. Si mal no recuerda está en el lomo. En el lomo con la profesora él. ¿Escuchas? 96.5 de la fiesta Uf. Pues ya vamos con algo en este momento. Con eso no entré. Radio Mesquital 93.5 Saludamos a Lidia y poquitos saludos. Radio Mesquital La Radio Ñañón. Y pasaron desde que dado sincronizado esta chica sin pasar. Estamos de vuelta en las vocales Gracias a todos ustedes Por continuar con nosotros Nos confirman que efectivamente ya está el bloqueo En la carretera México-Pachuca A la altura de la comunidad de San Pedro-Guaquil Al municipio de Zapotlán Es personas, vecinos, trabajadores del transporte Que tienen ahí varias quejas y varias demandas Van hacia las autoridades Tengo en la línea telefónica a Aldo Falcón Aldo y su dron, usted lo puede escuchar ya Y bueno pues, dejemos que Aldo Falcón Nos pase el reporte Aldo, muy buenos días Muy buenos días A ver Aldo, pues iniciamos semana laboral Con bloqueo Así es, como comentas en estos momentos Se está realizando un bloqueo sobre la carretera México-Pachuca Esto a la altura de San Martínez Donde un grupo de personas de la comunidad de San Pedro Está manifestando ya que piden transporte digno Esta bloqueo se realiza en ambos sentidos de la circulación En la carretera México-Pachuca Al sur de la capital hidaliense Si usted nos está escuchando a través del 12.1 de Televisión El Canal del Pueblo O a través de Radio Mezquital A través de la Huasteca FM O el 1010 de AM El Vocero Huasteco O en cualquiera de las redes sociales Ahí las vocales le traen rápidamente y de primera mano El reporte del tráfico en la capital Hay un bloqueo Están en ambos sentidos De la carretera federal México-Pachuca Vecinos de San Pedro-Huaquilpan Bloqueando, exigen Mejores condiciones en el transporte público El bloqueo es en Santa Matilde Aldo Falcón Y son vecinos de San Pedro-Huaquilpan Como lo comentas De hecho también nos están dando a conocer Algunos vecinos Que piden que se olviden más unidad del transporte Principalmente en horas pico Ya que algunas de ellas son guiones sobre el cubo Pueden presentarse algún incidente Como es como reportado anteriormente El cual ha cobrado la vida de algunas personas Muy bien, bueno pues aquí Pedirle a las autoridades Que, bueno pues Atiendan a estas personas A los quejosos A los quejosos Pues solicitarles que esta demanda Que sin duda es muy válida Y es legítima Bueno pues No afecte los intereses Y no afecte Pues a terceros En este caso Pues usted lo sabe muy bien La carretera más importante Del estado de Hidalgo Es la carretera de México Pachuca Un lunes Inicio de semana laboral Para muchos Que, bueno pues Tenemos que trabajar Que no estamos de vacaciones Bueno pues Es verdaderamente un conflicto Que tan temprano Este cerrado Esta vía Ojalá se solucione pronto Y se abra el paso Aldo Falcón Así es Pues volvió a temblar Si quieres Entramos por lo más Curioso ¿No? En una semana Se han registrado Dos temblores En estado de Hidalgo El epicentro De ambos fenómenos En territorio guerrerense En estado de Guerrero Pero pues Los efectos colaterales Estas repercusiones Se sienten principalmente En la montañesca Real del monte Amigo A ti el hombre De hecho esto fue el día sábado Alrededor de las 4.30 de la mañana Cuando se presentó un sismo En Coyuca De Benítez de Guerrero El cual también se sintió En Real del monte Aproximadamente Desactivaron estas alarmas sísmicas Lo que también Personas de protección civil Estuvieron realizando Algunos recorridos Afortunadamente No se reportaron Afectaciones a las viviendas Pero bueno Fue el segundo temblor En una semana ¿No? En menos Cinco días ¿No? Porque Unos par de días antes Se había registrado Otro temblor También Con epicentro Ahí en las En las playas De Bellísimo Estaba de Guerrero Y Pues En Real del monte Se sintió Un Buen Buen movimiento Pues Este fue el del sábado ¿No? Este fue el del sábado Pero uno entre semana Como el martes O miércoles Por ahí Así es la verdad Igual Prácticamente Como la cinta De la mañana Pesaron Maestros Estaba Muy bien Bueno Pues Así las cosas Y luego Aldo Falcón Vaya manera En la que llovió En el Valle del Mezquital El viernes Sigil Pantasquillo Muy afectados Con esta tromba Caída de árboles A inundaciones A inundaciones Desbordamientos De canales La cosa Se puso Complicada Así es De hecho Un árbol Se cayó En el Municipio De Cimapar Se desbordó Una presa La cual Convirtió Las calles En ríos Arrasando Con algunos vehículos Con los que Podemos compartir Algunas imágenes A través de nuestras Redes sociales Para que corresponde A Pachuca y Mineral De la reforma También se dieron Seriamente afectados Principalmente Los accionamientos La Moraleja Santa Elena Puerto de Hierro Venta Frita Real de la Plata San Carlos Martílde Los Tuzos También se dieron Seriamente afectados Aceptar Lecho personal De la Secretaría De Defensa Nacional Bomberos Protección Civil Estatal De Pachuca Minerales De la Reforma Se encargaron De apoyo A los automovilistas Así como El desazón De las coladeras En estos días También se sumó A la Comisión De Aguacatería De los Sistemas Intermunicipales Y en este apoyo De un pacto Retiraron la basura Que afectaba Las coladeras Bueno pues Tenemos mensajes Y muchos saludos Saldo Falcón Pero entre los mensajes Que nos están enviando Bueno pues Los escuchas La gente que nos ve También en la televisión O nos sigue En las redes sociales Nos dice de plano La ciudad De Pachuca La capital Hidaliense Y toda su zona Metropolitana Están destrozadas Calles Avenidas Bulevares Pues todo Absolutamente Todo Muy afectado Por estas lluvias Saldo Falcón Prácticamente No hay una sola calle Una sola calle Que no tenga Desperfectos Que no se encuentre Afectada Por El mal Por el mal clima ¿No? Sí Aldo Y de hecho De hecho Como comentaba Ya Las coladeras No se dieron A basto El personal De Casino Estuvo Apoyándose Con estos bastos Nos daban a conocer Que mucha basura Se encontraba Dentro de ellas También pedazos De tierra Algunos Muebles Con facilidad Esas pastillones Que tapaban Las coladeras Por esto También se presentaron Estas afectaciones A inundaciones Bueno El asunto Es que el presidente Municipal de Pachuca Sergio Baños También ya dijo ¿No? Que de plano De plano ¿No? Se declaró Incompetente Dijo No hay presupuesto Para atender La demanda Que en este momento Existe La afectación Que hay Al parque urbano A la tema Del equipamiento ¿No? Y bueno Pues lo único Que queda Es pedirle A la gente Que conduce En la zona Metropolitana De Pachuca Que tengan Muchísimo cuidado Porque absolutamente Todas las calles Absolutamente Todos los bulevares Todas las vías Sirenen Afectaciones Por las lluvias Baches Hoyos Ollancos Cráteres Barricadas Trincheras Cepas Como usted le quiera decir Están A la orden Del día Y bueno Pues esto No solo genera Un enorme riesgo Para quienes circulan Por la zona Sino también Bueno pues puede Representar Eventualmente Un daño A su propiedad O Pues como mucha gente Trata de evitar Caer en estos Ollancos En estos baches Bueno pues potencialmente También hay un riesgo De incidentes Y accidentes Hay que tener Mucha atención Y bueno pues Todo el mundo Prometió Que se iban a arreglar Los baches ¿No? Aldo Falcón Así De hecho Ahí está Varios vehículos Afectados Como bien mencionas Esto sobre la carretera México Bachuca Alante del sector Primario Donde un megabache Porque aquí es un megabache Conchoros neumáticos En una papel Estuvo un momento ahí Pero yo creo que Después se retiró Lo que también afectó Varios vehículos Tuvieron que ser ahí Sus años de neumático Los que prácticamente Las fueron uno Algunos se usaron Hasta dos Y hasta los que Llevaron ahí En este bache Pues yo ya no Les llamo baches Te repito Yo ya los veo Como trincheras Cráteres Zanjas Barricadas ¿No? Todo lo que tú me digas Pero bache Pues no Un bache es un hoyito ¿No? Una parte Donde el asfalto Pues se Se Falta O se rompe O se deslava ¿No? Y este Las hoyos Los baches Por ejemplo En el Boulevard Nuevo Hidalgo O en el Boulevard Revolución Mexicana O Acá en el Felipe Ángeles Los que se encuentran Por ejemplo A los costados Que alimentan Tanto el puente 500 años de minería O el que alimenta El El puente Las torres Para dar Pues circulación A algún levar Las torres Esos no son baches Ahí De plano Ya no hay asfalto Ahí de plano Ya Estamos hablando De Pues Vil Y llana Piedra Y tierra Este Sobre La vía Aldo Falcón ¿No? Todos los días Circulamos por ahí Y todos los días Podemos atestiguar El problema Que significa Por ejemplo Para aquellos pacientes Este fin de semana Que venían De la Ciudad de México O de la zona Metropolitana De la Ciudad de México Entrando a Pachuca Y tomaron O querían Utilizar el puente 500 años de minería Para incorporarse Al Boulevard Santa Catarina Pues prácticamente Imposible Tienen que circular Por el carril De alta O invadir El carril De tus obús A la izquierda A la izquierda Para dar vuelta A la derecha O su pena O su riesgo De caer En estos cráteres Y pues ir a dar Al centro de la tierra ¿No? O cuando menos Aldo Falcón Yo lo dije Yo lo dije Alta velocidad O incluso No lo ves Los centros Y tu llanta Sale volando O pueden ocasionar Acciones automovilísticos O daños A tu patrimonio Entonces De ahí la importancia De tener Pues vialidades Sanas Pues el asunto Es que hay que tener cuidado Con lo que declaras ¿No? Porque de repente Ves Muchas Muchas declaraciones Lees En muchos diarios En muchos informativos Que hablan sobre el asunto Pero Pues si circulas Por la calle Si sales a la calle Obviamente Si llevas un carro normal ¿No? Si llevas una camioneta Rindada Si llevas Tremendo animalón ¿No? De varios millones de pesos Pues es diferente ¿No? ¿Afecta? Es diferente No, claro que afecta Pero a ellos Tampoco le afecta El presupuesto Y al presupuesto Del municipio A ellos no les apuesta No les afecta nada ¿No? Una llanta Que se le ponche A un vehículo oficial Pues se salga de cuenta Que no le están cobrando A nosotros ¿No? ¿No? Así sea la camioneta Del gobernador O sea la camioneta Del más humilde De los trabajadores De gobierno No la pagan ellos La paga El contribuyente ¿No? Entonces Es otra perspectiva Muy distinta Muy muy distinta Bueno Ando Falcón Muchísimas gracias A su radio Para finalizar rápidamente Como vamos a conocer El fin de semana También se presentó Un accidente En el cual Se había involucrado Una unidad Del Tuzo Bus Un vehículo particular Esto fue Lo titulado Por la carácter México Pachuca El cual Afortunadamente Son ante Jodal y Materiales Una persona Que conducía El vehículo Particular Invadió En el carácter Exclusivo Del Tuzo Bus A la ciudad De la estación Ejército Mexicano Esto con sentido azul Lo que provocó Que la unidad Lo impactara Por alcance Se informó Que no se registraron Personas lesionadas De gravear La unidad partícula Ahí encima Bueno finalmente Del empujón Que le dio La persona Que invadió El carril Logró su objetivo Salió del congestionamiento Y se fue Con su carro Prácticamente Destrojado Todo el frente ¿No Aldo? Sí Todo el tiempo El frente También En la unidad Del transporte público Se había seriamente afectado Sí Iba Iba Muy bien Gracias Aldo Falcón Aldo Isugro Al contrario Buen día Muy bien Vamos a ir al corte www.mocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial Vamos al corte Regresamos en un momento Ya está el joven Ya Ya Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Cómo estás? Es que Ya me están Me están hablando De Noruega De Noruega Del reino de Noruega De Noruega ¿Por qué? ¿En serio? Ah sí ¿Por qué? Qué importante Es una 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 ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Bien? 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 Desperdició La Sí Pero En este Caso Ah sí Ah No 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 Si me tenía mancha No me fue nadie No Pero Este Bueno Se lleva Un saludo ¿No? No 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 No, a ver si. No, 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 a la derecha. Oye Aldo, me vas diciendo, y todavía faltan varios, casi media hora. Me vas diciendo, ¿no?, de lo que yo, cómo va, por favor. ¿No tuviste problema para allá? ¿Cómo? ¿No tuviste problema para allá? ¿No? Todavía no llegan a la torre, ¿no? Es que yo bloqueo acá adelante. Todavía no, está muy largo para que llegue. Pero es que, bueno, hoy sí, porque no hay mucho trabajo, pero un día normal. No, no, si yo hubiera llegado. Ya estaría hasta acá. Hoy ya empezaron a desviar ahí en las torres. Ya es que luego hubo unas partidas mejor se van. Sí, les vienen para allá, ¿no? No, 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 no. Cuatro, tres, dos, uno. Estamos de regreso. Gracias, buenos días a usted que nos acaba de sintonizar. Son las 7.39 minutos y transmitimos desde Pachuca para todo el estado de Hidalgo. Síganos en nuestra plataforma en www.vocalesonline.com.mx. También estamos, por supuesto, en YouTube y en todas las redes sociales, en Spotify, en X, en Instagram. Gracias, de verdad, por seguirnos en las vocales. Hoy es lunes y está, como todos los lunes, con nosotros nuestro amigo y compañero Sarkis, Miquel Gaitán. Y querido Sarkis, muy buenos días. Buen día a todos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros tenemos todavía bloqueo en la carretera México-Pachuca. Tenemos bloqueo por parte de vecinos de San Pedro, Guaquilpan, municipio de Zapotlán. Ellos piden a la autoridad, bueno, pues mejores condiciones en transporte público. El bloqueo se encuentra a la altura de la comunidad de Santa Matilde, en ambos sentidos de la carretera México-Pachuca. Tome sus precauciones. Entonces, si usted va hacia el sur, si usted va hacia la Ciudad de México, puede utilizar vías alternas para evitar encontrarse con este taponamiento vallapial, ahí en Santa Matilde. Bueno, gracias a toda la gente que nos escribe y nos saluda. Muy, muy buenos días. Querido Sarkis, ¿qué te ha parecido todo lo que sucedió con este asunto? Es un tema nacional, pero finalmente está muy en el ánimo de los medios de comunicación. Hay muchas versiones, por supuesto, y de alguna manera, para ponerlo en contexto, pues la muy, muy oportuna, ¿no? Condición y circunstancia de esta captura, detención, secuestro, puesta a disposición de uno de los hombres más buscados, ¿no? Dos, yo hablo del Mayo Zambada, el chapito yo te diría, con todo respeto, es a otro nivel, digo que es el heredero de las glorias de, pero, pues el Mayo Zambada, era el Mayo Zambada, ¿no? ¿Recuerdas aquella portada del proceso donde estaba ella abrazando a Julio Scherer? Por eso te diré, con todo respeto, yo no sé cómo sean las jerarquías en los grupos del crimen organizado, pero al menos periodísticamente hablando, pues no compares, ¿no? O sea, hay que estés con Julio Scherer, pues hay niveles, ¿no? ¿Pero a quién, no? El asunto es que, en todo este contexto, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sería más interesante analizar? O sea, cualquier sea el modo, la forma de entrega, es una vergüenza para México, porque esa gente vivían aquí, esa gente, sus negocios están aquí, todo aquí, ¿cómo llegaron allá? ¿cómo entregaron? Sí, yo creo, fueron negociados desde el territorio mexicano, de aquí la agarraron, es muy lógico, el avión llega con un piloto, y llega allá con otros dos, gente muy marcada a nivel internacional, no solamente en México, Estados Unidos, ¿cómo llegaron? ¿dónde estaba? ¿dónde lo recogió? ¿qué negociaron? ¿sí? O ¿quién le vendió a ellos? A lo mejor el piloto, puede ser, o a lo mejor uno de ellos entregó al otro. Esa es una de las versiones, ¿no? El chapito habría puesto, ¿no? Hay negociación con el chapito, con Estados Unidos, porque está dentro del oficio, entonces había comunicación, entonces a lo mejor para bajarle el delito, entrega al desigualde, pero eso puede ser eso, y puede ser también, son buena lana, son 15 millones de dólares. Bueno, por el mayo zambada había una recompensa, o sea, de 15 millones de dólares. Esa es una versión, ¿no?, que pudo haber sido un artilugio de parte del chapito, heredero de las goles del Chapo Guzmán, hijo de él, para entregar a las autoridades norteamericanas al mayo zambada. Otra versión, o sea, que si es lo que dices, es la de que, bueno, pues, se pudo haber entregado, pudo haber dicho, bueno, pues, si están ofreciendo 15 millones de dólares por mí, me entrego, me someto a, los gringos son especialistas en eso, al programa de testigos protegidos, yo te diría que no va, va a estar en la cárcel en lo que es el proceso, ¿no? Pero si se entrega al beneficio del testigo protegido, Dios de mi vida, todo lo que viene. Escuchaba yo a don Gerardo Noroña dar su opinión al respecto, no me parece tan disparatado, ¿no? ¿Qué tendría que declarar don Imael Elmayo Zambada? Sí, es un hombre de casi 80 años, de ellos 50, hay registro de que por lo menos 50 se ha dedicado al fructífero, negocio del narcotráfico. Yo creo un poquito más. Digo, ya para ser, hay registro, hablan del registro, ¿no? De la primera vez que lo hicieron tocar el pelo, ¿no? Sí, no, mira, lo que es necesario del gobierno de México aclarar cómo fue la captura. Pues ya hubo declaraciones, ¿no? No, no, pero es una declaración muy lejera. Pero son declaraciones suficientes. Yo no puedo dejar de ser en casa, ¿no? Son declaraciones suficientes en las cuales aseguran que el gobierno de México no tuvo nada que ver con la atención de estos narcotráficos. Es tu casa, ¿no? Tenemos que defendernos para decir, el gobierno está bien, tenemos que decir la realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué reclama a Estados Unidos? ¿Por qué entraron al territorio mexicano a agarrarnos de aquí? Porque no creo que entregaron totalmente, simplemente llegaron a Texas, es decir. No, eso no. Vamos a ir al corte, estamos platicando sobre el tema de la detención del Chapito Guzmán y de Mael Mayo Zambada. Muchas versiones, muchas versiones. Tenemos, pues, el tema aquí, muy, muy, muy caliente, vamos a decirlo así, muy polémico. Vamos a ir al corte y seguimos platicando esto. Síganos en www.vocalesonline.com.mx y, por supuesto, en Radio Televisión de Hidalgo. Volvemos en un momento. No, no, pues, es que son versiones. Lo que tenemos son las versiones, nos cumplimos ahí. Mira, nada más es otra vez otro tema. Yo escuchaba, por ejemplo, a Ciro Gómez, y Ciro Gómez dice, Es que la declaración del presidente, es que la declaración del presidente, están comiendo sapos. Vinieron y los detuvieron y intervino el gobierno del Estados Unidos, el ejército, la DEA, la CIA, la TEF, este que está bajo alcohol y no sé qué. Los que vinieron por ahí, los sacaron y los dijeron a Texas. Entonces, eso, lo dice Ciro, lo dice con base en lo que declaró, ya detenido en Texas, el abogado del mayo soldado. Y es una declaración que le da al LA Times, al Los Ángeles Times. Entonces, es otra vez, de la defensa, una de la defensa armada. Vaya, ustedes a ver, dice. Yo escuché otra del abogado también, hoy en la mañana, que decía justamente que al mayo lo engañan, lo suben a un avión, porque incluso viene hasta en silla de ruedas, y de repente con un piloto, y ahí es donde se cruzan las versiones, se sube con un piloto y llegan otros dos pilotos, hasta que quién sabe de dónde sacaron debajo de un asiento o algo, llegan a Texas, y el día se da cuenta, hasta que llega a Texas, que lo habían puesto. Sin embargo, en el extranjero, que iba también al médico, que iba al médico, que no sabía dónde iba. También, yo también lo comenté, y lo dijo Loroña, que bueno, que hay una versión, en el mayo sambo es uno de 75 años, ¿no? Que iba a Houston, que su tema era ir a Houston, y como hay una recompensa por él, y hay un zona persecutiva por los Estados Unidos, pues bueno, entonces tendría que ir así como bajo perfil, en una avionetita, y llegar a un aeropuerto privado en el paso, y de ahí jalarse para aquí. Versiones las va a ver mucha. Claro, pero si nos apegamos un poquito a la lógica, es también un tema como de ver, siendo una persona tan importante dentro del mundo del narcotráfico, secuestramoslo iba, ¿eh? Porque imagínate los dispositivos de seguridad que no generas. No, las maduras. O sea, hay impresionados. Bueno, y esto sí lo pongo para polenizar, a mí pocas cosas, en el lado de tantos años que llevo en este chisme, me llaman, me gustan tanto, o me relacionan tanto, como el tema de la oportunidad. En el periodismo la oportunidad es algo muy valioso. Creo que en el momento en que Kamala Harris y el señor Donald Trump se están andando con todo, el tema de la historia, de veras es de un gran valor de oportunidad, que ganan al narcotraficante más buscado en la historia de los Estados Unidos, una jornada que se llama My God, o sea, por todo el resultado que merecen eso, vende periódicos y gana voto. Y gana mucho el voto, porque está la elección, pero el presidente es Biden. El que dijo, yo ya me voy a ubicar, yo ya nada más quiero terminar, y estoy, ya, ya, ya. Bueno, estoy muy bien. Estoy muy bien, ¿no? Ajá. Primero les doy una buena ayudadita a mi comadre, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver. Muchas perspectivas, hermano, por eso es... Cinco, cuatro, tres, dos. De regreso en las vocales, gracias a todos ustedes por seguir en Radio y Televisión de Hidalgo, en el Vocero Huasteco, por supuesto en la Huasteca FM, en Radio Mezquital, estamos transmitiendo en vivo y en directo, no se pierdan nuestras transmisiones, en Radio Mezquital, una transmisión bilingüe, de lunes a viernes, en Castellano y, por supuesto, en Ñanú, en el Vocero Huasteco, de lunes a lunes, a través del 1010 AM, en Náhuatl y Castellano, FM, la Huasteca FM, y acá en Televisión, en el 12.1, el Canal del Pueblo. Estamos platicando con Yasmín Isla, con Romina Osorno, con Sarkis Miquel Gaitani, de la reciente detención por parte del gobierno de los Estados Unidos, a dos de los principales narcotraficantes, uno de los más importantes, no sólo en el tema local, sino en el tema internacional, Ismael Elmayo Zambada, y bueno, decíamos, perspectivas en muchas opiniones, las va a ver todas, el asunto es que, pues qué oportuno, ¿no? Me parece muy oportuno. Yo digo los 15 millones, de recompensa que se usan por ahí. Sí, millones de novedades, deben ir a la campana de Trump, pregúntame por qué. ¿Por qué? Gracias a él, gracias a él, sí, él empezó a decir, alarmó todo, hasta todo el mundo, diciendo que el narco en México controla el poder. Sí, y las demócratas salieron muy inteligentes. Sí, decían, no, ahorita no, porque queremos el voto latino, la amistad con México, sí, hicieron ese esfuerzo con el gobierno, ¿sí? Por eso le agarraron, le llevaron en paz. Pero el gobierno debe declarar esto, así nosotros le aplaudimos al gobierno americano, qué bueno que ha podido hacerlo en este momento, en este día, en este, son tan importantes para el voto norteamericano, ¿sí? Porque también necesitamos tener un aliado, no tener un loco como Trump, que va a dominar el poder en Estados Unidos, le va a cerrar la frontera cuando quiere, como quiere, si le va a quitar a todas las empresas automotriz de México, le va a llevar... Eso con eso amenaza, este, con eso amenaza mi querido Sarkis, pero yo te voy a decir algo, ya fue presidente de los Estados Unidos, y dijo lo mismo en campaña, y no lo hizo. Pero una cosa, una cosa es andar en campaña, como anda, pero no, discúlpeme que no te contradiga, pero de repente Trump es más bueno para ladrar que para morder, ¿no? Con todos los respetos, yo todos los políticos, no, no, hay unos que son muy mordelores, hay uno allá que anda en Noruega, ¿no? ¿Qué tal muerde, no? Dios de mi vida, ¿qué tal mordió, ¿no? Pero bueno, el caso de Trump ha sido muy bueno para ladrar, pero no para morder, creo que la declaración, estrictamente hablando de eso, la declaración del gobierno mexicano va muy en sintonía de eso, déjalos que se peleen en su elección, déjalos que se maten ellos, y a mí me parece que el tema, perdón, el tema de la detención del Mayo Zambada, del Chapito Guzmán, va en función de eso, de que el gobierno de los Estados Unidos, gobierno demócrata, actualmente, con unión Biden, dice no, nosotros sí hacemos contra el narco, y si le metemos candela, y si hacemos inteligencia, pero hacemos operaciones quirúrgicas, matamos pulgas de otra manera, Trump va al bulto, ¿no? Creo, creo, creo. Sí, pero a mí lo que me deja que las palabras de Trump va a llevar algo, en cumplimiento de lo que dice en su compromiso hoy, como candidato, congelar la fábrica en Monterrey. Sí, pero Elon Musk, Elon Musk, que es su compadre del gobernador de Nuevo León, don Samuel, anunció con bombo y platillo, que habría una planta armadora de Tesla, son vehículos de alta gama, en México, cuántas personas, algo que, ese señor que metió ahí en el Oxxo de San Javier, metió su Tesla, hasta las papitas, no, hasta las abritas, son, hasta el gobernador, ¿quién puede comprar un Tesla en México? Entonces, son carros, son autos de alta gama, que sin duda generan empleos en Nuevo León, que sin duda generan un tema de exportación y de comercio internacional, pero pues no son los tipos de negocios que de verdad nos ponen en la palestra del desarrollo económico, no, 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 pero Elon es un, es una gota de tantas cosas, claro, Ford, cuando estaba Trump, canceló una ampliación de su planta, Chevrolet también se canceló una ampliación en Guanajuato, de su planta, por la declaración del presidente, de Trump en aquel tiempo, ¿te acuerdas? ¿ya empezaron? Tener el miedo que puede causar problemas para mí. Sí, en los Estados Unidos y sobre todo los candidatos a la presidencia, venden mucho el tema de estos vehículos que se arman en otros países, ¿no? Sobre todo los vehículos asiáticos, y que de alguna manera les compiten, dicen ellos de manera desleal a las marcas locales, a Ford, a Chevrolet, a Dodge, pero yo te pregunto algo, y te hago, y tú has estado en los Estados Unidos, y lo hemos visto, lo hemos palpado todos los días, Donald Trump dice, yo no quiero vehículos Nissan, yo no quiero Kias, yo no quiero Datsun, yo no, no, pero si Toyotas, y los Estados Unidos están invadidos de vehículos Toyotas para todo, incluso el ejército los compra, ¿no? El ejército de los Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, ¿por qué esos japoneses sí y estos japoneses no? No. ¿No? Entonces ese es uno también, es así como que dices, también tenemos diferentes estratos y niveles, o vemos Asia de manera, no Asia con H, sino Asia con A, con A mayúscula, ¿no? No, la fábrica, es la de Ford, está en China. Es que hay que ver el tratado económico que tenga con esas empresas. Hay empresas, y además, por ejemplo, el presidente actual de México, está tranquilo, porque nunca hemos tenido un presidente norteamericano que habla, y felicita al presidente de México, más de 53 veces. Sí, 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 ¿no? Sí, fue Trump. Sí, hablaba bien bien de él, y todo, hasta el presidente de México dice, mi amigo, ¿no? Todavía es amigo. Pero ahorita en campaña, ¿viste lo que dijo? ¿Cómo se refirió a él? No se refirió directamente, pero dijo, lo traté como quise, hice lo que quise. Y en el tratado de equilibrio de comercio con Marcelo, le dije, tengo cinco minutos, porque tengo cosas que hacer. Y entró ahí la controversia. Pero como que no se refirió a la campaña, ¿no? Al fin y al cabo puede decir mil cosas, y al final hacer otras, ¿no? Claro, en los intereses políticos, no hay hermandad, no hay amigo, no hay seguridad. Es interés de una nación, o interés... Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. La detención del Mayo Zambada y el Chapito Guzmán, ya sea pactada, ya sea ficticia, ya sea cierta, ya sea porque se debió a una violación así flagrante del gobierno de Estados Unidos, que invadió territorio mexicano para llevarse a dos narcotráficos, o se los entregamos endosados, embalados, con sello TIF, ¿no? Se los entrega así, vean, aquí están, ¿no? Como haya sido, como haya sido, dice el clásico, ¿a quién beneficia? Demócratas, republicanos, ¿a quién beneficia? Bien, 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 y hay algo también, que no estuvo tan publicitado este fin de semana, pero no solo fue la detención del Mayo, ni la detención del Chupito, sino también la detención de la Reina del Sur, esa famosa mujer que ha estado en todo el mundo, que es mexicana, y que, bueno, pues ha sido de las principales, digamos, exportadoras de estupefacientes a Estados Unidos, y fue detenida también en Estados Unidos, por segunda vez, y ahí también debe de haber, esta historia va a dar un giro, porque, pues, ya le echaron el ojo, por Dios que no sabían que estaba en Tucson, o sea, por Dios, ¿no? En Arizona, entonces. Acuérdense que cuando Virgen Osorio era secretario de gobierno en este país, y está Palmira Venero, era directora en el Instituto Nacional de Migración, Palmira Venero fue a la frontera con los Estados Unidos, y se vino en un vuelo privado, así, sentadita junto a la Reina del Sur, si la te quedan las declaras, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Amante Rochelle Villa. Tengo un punto muy importante, quien gane en ese asunto, o que no gane, vamos a tener una versión diferente en la vida de los narcos. Claro. Si es verdad, ellos se intrigaron, van a tener un control, pues, dejan un control para lo mejor. Si la verdad, le agarraron la fuerza, el poder de los narcos se va a dividir en varias cabezas. Claro. Van a una recomposición. Ya no hay con quién negociar. Y es el peor para México, porque vamos a tener muchos cabezas nuevas. Y cabezas nuevas, de las, lo que, según de calidad, de fuerza, de poder, van a tener un esfuerzo para superar y tomar el poder total. Sí. Esto va a ser mucho más conflicto con, de Jalisco, con Jalisco, y más con otro grupo, de Golfo, y todo eso. Va a haber muchos choques. Entonces, esperamos que el gobierno mexicano que controla eso. Y los que más pierden es la población, porque ayer había declaraciones de mucha gente que salían a preguntar de que cómo se sentía, sobre todo ahí en Culiacán, y casi todos se han, no, está todo muy bien, es muy tranquilo, iban a taquerías, iban a restaurantes, entonces, no pueden declarar realmente el miedo con el que están viviendo por la situación que usted está comentando. Entonces, al final, quien pierde siempre es la población, ¿no? Pero ahí quedamos en un tema bien paradójico, ¿no? Porque todo esto que estamos platicando lo vamos a ver en unos años en series que los mismos mexicanos consumen. México mágico. Pues, muchas gracias a toda la gente que ha venido. Gracias a Irma Monive, saludos al Maestro Sarkis, Rosmar, las Montes de Tusalín, cinco, buenos días, Adán Tapia, excelente inicio de semana, Alejandra, Alejandro Pérez Vega, buena Biblia y mejores deseos a la gente de las vocales. Gracias, Salvador Ollín, gracias Gustavo Muguía, Olga Islas, Jorge Acosta, Vicky Crack, Erika Caramelo, buenos días, a toda la gente que nos escribe y nos saluda, muy muchas gracias y muy buenos días. Ya nos vamos, gracias queridos Sarkis, Miquel, o sea, yo creo que seguimos, porque yo creo que va a... Hay algo nuevo mejor. Seguramente vamos. En el próximo capítulo, Venezuela, caray, qué lamentable situación. Todo eso, yo me acuerdo, yo cuando empezaba a estudiar los temas como la guerra sucia en los estantes en México, pues tienes que pasar por esas lecciones, ¿no? Nicaragua, Bolivia, por supuesto, Argentina, Chile, y dices, ¿quiénes son los únicos beneficiados? ¿Quiénes siempre estaban en el ejido? Pero todos aprendieron de nosotros. Ah, eso sí, todos aprendieron de nosotros. Muy bien, eso es lo bonito de esto. Muchas gracias a un ortiz en los controles, el bueno Aldo en la cámara, gracias, Yasislas, gracias, muy buenos días, Rubina Osorno, gracias. Gracias a ti, nos escuchamos en los dos mañanas, a partir de las 7 de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes, aquí nuevamente, muchas gracias, presidente, por el feliz dado. Nos vemos mañana, por hoy, las locales radio se van en el aire. Sí, mañana.